¿Qué aconteció en la denominada operación Gedeon? No tengo la más mínima idea y creo además que la inmensa mayoría de los venezolanos nunca vamos a saber realmente qué ocurrió en ese suceso Lo que sí sabemos es que a estas alturas Venezuela lleva 7 semanas paralizada por la falta de gasolina Lo que ha agravado la situación de hambre y desesperación de millones de venezolanos que ya antes de esta crisis no tenían cómo conseguir el sustento mínimo diario y que esto lo ha agravado hasta la desesperación Lo que sí sabemos es que Venezuela, ahora los venezolanos los pocos que han conseguido gasolina la están pagando más cara que en Estados Unidos o en Noruega 3 dólares el litro en Maracaibo, 2 dólares el litro en Caracas con lo cual hemos pasado de ser el único país del planeta que regalaba la gasolina de manera absurda a tener ahora la gasolina más cara del mundo Lo que sí sabemos es que desde hace meses, incluso años, la mitad de Venezuela pasa hasta 12 horas diarias sin servicio eléctrico Estoy hablando de Maracaibo, de San Cristóbal, de Barquisimeto, entre otras ciudades del país Ya todos conocemos esa situación Lo que sí sabemos es que la barriada más grande de Venezuela José Félix Ríos de Petare lleva 4 días sometida a una guerra entre bandas y que a sus vecinos, a los venezolanos que ven ahí, se les ha impuesto un toque de queda y que no hay autoridad municipal, ni regional, ni nacional que pueda poner coto a esa situación de llevar un poco de zozobra o de paz a esos venezolanos Lo que sí sabemos es que en las últimas semanas últimos días venía una creciente ola de protestas desde la Venezuela profunda, desde los municipios más miserables del país desde el oriente y desde el occidente del país, de manera continua y creciente manifestándose, ¿por qué? por falta de comida, falta de gasolina falta de gas doméstico de las cosas elementales que demandaría cualquier ser humano en este mundo moderno y que el país con las reservas petroleras más grandes del mundo es incapaz de darle a sus ciudadanos Esa es la regla venezolana y repentinamente, en cuestión de horas bueno, el tema ya no es ese el tema es, son supuestas invasiones es el imperialismo norteamericano son supuestos intentos nuevos supuestos intentos de magnicidio es decir, Venezuela está cayendo lamentablemente en el guión cubano porque Cuba tiene seis décadas en esto 60 años con este mismo tema en Cuba, todos los problemas de ese país todos los fracasos los tapa la dictadura castrista con el cuento del bloqueo norteamericano con supuestas invasiones y con el terrorismo la oposición terrorista organizada en Miami exactamente el mismo relato que se nos está imponiendo a los venezolanos relato en el cual tanto Nicolás Maduro como Rodríguez se sienten muy cómodos porque en el otro tema los otros temas que hemos mencionado el suministro de la gasolina el suministro eléctrico darle seguridad a los ciudadanos en las calles crear una economía próspera que nos dé oportunidades a todos de eso ellos no saben nada ni tienen ningún tipo de respuesta ellos no tienen cómo poner a funcionar las refinerías de Venezuela pero no estamos hablando de eso estamos hablando del tema que a ellos les interesa entonces aquí viene una pregunta ¿qué le conviene al país? ¿de qué temas tiene que hablar el país? ¿qué debería hacer el campo opositor? ¿cuál debe ser la posición de la oposición venezolana frente a esto? ¿meterse en el guión cubano o hablar de los temas que le interesan a los venezolanos y para los cuales Maduro y su clan su equipo entre comillas no tienen ningún tipo de respuesta me parece que la la respuesta a esta interrogante es muy obvia lo que pasa que esto pasa por decir la verdad y muchas veces a los políticos no les gusta decir la verdad y a los políticos en general a todos no nos gusta asumir la verdad pero Venezuela está en una situación límite en la cual hay que decir la verdad y cuál es esa verdad que no hay salidas milagrosas que aquí no hay atajos que los países se construyen con tiempo con esfuerzo constante y con mucho sentido común con mucha sensatez que Venezuela no cayó en el régimen chavista de la noche a la mañana y que lamentablemente no va a desaparecer por un acto milagroso esto es un proceso que implica sacrificio implica constancia implica esfuerzo y cuyo primer objetivo primera escalera es reconstruir es recomponer las instituciones venezolanas que es lo único que nos va a permitir volverle a traer la prosperidad a Venezuela esa es la realidad esos son los temas que tenemos que hablar de los temas que le interesa al país no los temas que le interesa al régimen chavista les habló Pedro Benítez y esto es Hispano Pops IMO ¡Gracias! Amén.